EPOC. El EPOC es un poquito más sencillo en el sentido de que, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, el 98% de los pacientes de EPOC son fundamentalmente pacientes fumadores, tabaquismo. Pero sin embargo el tabaquismo solamente, el paciente fumador pesado solamente un 15% hace EPOC. O sea, no todos los que van a fumar hace EPOC, solo el 15%. Pero del 100% de los EPOC, el 98% son fumadores. El EPOC es una enfermedad obstructiva no reversible, ¿no? Fija, o sea, no es variable, ¿no? Y no, tampoco es relacionado a hipersensibilidad. El EPOC fundamentalmente, ¿no? Tiene como principio de entrada un TIFENO, o sea, un BEF-1, sobre capacidad vital forzada menor de 0.7 como punto de ingreso. ¿Cuál es lo importante en el EPOC? En la clínica, la clínica es muy variable, ahorita lo vamos a ver, pero lo fundamental es el tabaquismo. Y el tabaquismo tiene como característica, cuando hace EPOC, mayor de 50 años, fundamentalmente varones. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se hace EPOC con menos de 40 años o mujeres, uno tiene la obligación de sospechar de deficiencia de 1-alfa-1-antritripsina. Entonces, cuando tengo un paciente que me hace poco, especialmente enfisema, antes de los 40 años, tengo la obligación de pensar que ese paciente está haciendo deficiencia de 1-alfa-1-antritripsina, o si es mujer. Entonces, deficiencia de 1-alfa-1-antritripsina, claro, un paciente con un patrón más enfisematoso, que lo vamos a ver ahorita, y con compromiso hepático. Generalmente, fibrosis, no, compromiso hepático de tipo fibrótico, cirrótico en estos pacientes. Diagnóstico, dosaje de 1-alfa-1-antritripsina sérica, punto. Tratamiento, hoy en día se da, se puede dar la enzima en forma aparentera. Entonces, estos pacientes, este es un diagnóstico diferencial, ese 2%, casi el 1% están ahí, y el resto son enfermedades más raras, enfermedades cirio inmóvil, ¿no? Tenemos el catagener, tenemos una serie de enfermedades que pueden producir también EPOC. Ahora, el tabaquismo, como decíamos, el tabaquismo, estos pacientes que hacen EPOC, van a, dependiendo de la clínica, hay que definir la clínica, podemos hablar de una clínica tipo A y una clínica tipo B. La clínica tipo A, típicamente, es el paciente, ¿no?, enfisematoso, ¿ok? Y la A viene de asténico, es un paciente asténico. Entonces, es un paciente, es el menos frecuente, es el enfisematoso, que es asténico. O sea, un paciente que siempre está quieto. Quieto, asténico, enfisematoso, soplador, y lo que predomina es la disnea. Es un paciente típicamente disneico. Disneico, tórax enfisematoso, como dijimos, y muy legera tos, casi no tiene mucosidad. Entonces, pacientes, por lo general, evolucionan de esa manera, son generalmente adelgazados, sopladores, disneicos, y que, pues, generalmente fallecen produciendo neumotórax, ¿no?, pues hacen bulas enfisematosas severas. El B es el más frecuente, casi 90% de los pacientes. Es el clásico B bronquítico. Y el bronquítico tiende a ser, ¿qué es lo que predomina? O sea, acá el síntoma clave es la disnea y la enfisema, Acá la clave es la cianosis. En su crisis es cianótico, es un paciente que suele hacer tos con espectoración variable y exacerbaciones infecciosas. Este es el que hace la exacerbación clásica infecciosa. Entonces hace exacerbaciones infecciosas, asociado generalmente a hemófilos, ¿no? Que es generalmente cuando se hacen sus exacerbaciones, requiere gamos y clavulánico. Y este es el paciente, es típicamente pícnico, obeso o sobrepeso y que complica final con hipertensión pulmonar. Este es el que va a la hipertensión pulmonar, el bronquítico típico. Entonces estos pacientes pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser severos y pueden ser graves. Y entonces todos tienen un tífeno bajo, todos tienen un tífeno bajo. Este tiene un tífeno bajo pero todavía tiene un VEPSU1 mayor de 80%. El moderado de 50 a 80%, el severo de 30 a 50% y el grave menos de 30% o oxígeno dependiente. Basta que sea o dos dependiente para que ya sea grave. Entonces estos pacientes evolucionan de esa manera. Suelen hacer exacerbaciones. Durante las exacerbaciones siempre van a usar antibióticos y el antibiótico que deben usar debe tener actividad contra hemófilos influenza. ¿Qué más se utiliza? Amoxiclabulánico. Y se suele utilizar Saba, más hipratropio, más corticoide sistémico. Ese es el manejo clásico de las exacerbaciones. Pero en el manejo crónico de estos pacientes generalmente se utiliza primero siempre Saba, en el caso de los leves porque generalmente tienen pequeños síntomas y de ahí ya a partir del moderado se usa de base el hipratropio. El hipratropio como medicamento de base sintomático porque todos son sintomáticos y se le va sumando Lava y corticoide inhalado. Y aquí van cambiando porque el hipatropio puede ser hoy en día se utiliza quizás más teotropio o quipatropio, que es cada 24. En el caso del Lava, en Asma usábamos Salmeterol, Formoterol, acá se usa más Indacaterol, que es cada 24. Y en el caso de corticoide inhalado, aquí se utiliza más Budesonide, en este tipo de pacientes. Hoy en día, los últimos estudios demuestran que estos pacientes sintomáticamente van mejor, no mejor a su sobrevida, pero sintomáticamente van mejor con lo que se llama terapia triple, que es lo que acabamos de dibujar acá. Y ese es el futuro de la terapia LEPOC, la terapia triple. Entonces, la terapia de mantenimiento con terapia triple, incluso van a salir los inhaladores triples para este tipo de pacientes. Entonces, eso es lo que están, mantienen hipatropio, suman Lava, suman corticoide inhalado, y cuando son graves, a todo esto le suman corticoide sistémico para la supervivencia. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, sencillo. ¿Qué es lo que puede detener esta enfermedad? Lo único demostrado que detiene esta enfermedad o disminuye su mortalidad es dejar de fumar. Pregunta clásica, dejar de fumar. Es el tratamiento más importante y el tratamiento clave de esta enfermedad. Dejar de fumar. Generalmente, en primer año se disminuye un 50% el riesgo cardiovascular, pero recién se detiene el daño a los 10. Y se puede empezar a revertir los daños a los 15 años de haber dejado de fumar. Y lo otro que tiene algún efecto sobre sobrevida es el oxígeno temprano. Que disminuye la hipertensión pulmonar, el inicio de la hipertensión pulmonar. Básicamente por eso. Después, todo lo demás es sintomático y no disminuye ni mortalidad, ni, básicamente el paciente mejora calidad de vida. Ese es el manejo del EPOC. Derrame pleural, sencillo. El derrame pleural, el derrame pleural, no es una enfermedad, es una consecuencia de. Entonces, toda difusión pleural, todo incremento del líquido pleural, amerita un estudio por toracosentesis. Entonces, excepto la insuficiencia cardíaca si es típica. Entonces, el único que se exceptuó acá es la insuficiencia cardíaca si es típica. Ya vamos a definir eso. Entonces, una toracosentesis, ¿qué nos va a definir? Nos va a definir si el paciente es exudado o si el paciente es trassudado. Esto se define fundamentalmente por varios parámetros. ¿Qué es lo característico en un exudado? Característico es que tenga glucosa baja, pH bajo, mayor celularidad, características del color, mayor proteína, mayor viscosidad, claro. Pero para no entrar en ese tipo de controversias, uno tiene los criterios de LIGHT. Y entonces, en los criterios de LIGHT, uno tiene que una proteína pleural sobre sérica mayor de 0.5 es exudado. Un DHL pleural sobre sérico mayor de 0.6 es exudado. Y un DHL pleural que es mayor de 2 tercios, el DHL sérico también es, ¿no? Es exudado. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esos son los criterios modernos del LIGHT. Criterios antiguos se tenía también como corte 200 de DHL. Hoy en día ese corte se cambió por 2 tercios el sérico, mayor de 2 tercios el sérico. Entonces, por eso es que a veces algunas preguntas juegan con esa posibilidad de más de 200. Hay que tenerlas en cuenta que puede ser a veces mejor respuesta. Entonces, podemos definir así, o que esto es un transudado o que es un exudado. Los transudados clásicamente tienen aspecto de agua, algo amarillentito, ¿no? Como una orina diluida. Y lo más frecuente es insuficiencia cardíaca, número uno. Que puede o no hacer citoracosentesis. ¿Cuándo no se hace citoracosentesis? Cuando es bilateral, simétrico, no tiene dolor, no tiene fiebre. Lo contrario, ¿cuándo se debería hacer citoracosentesis? Cuando es unilateral, es asimétrico, tiene dolor torácico o tiene fiebre. Ahí sí se hace citoraco. En la insuficiencia cardíaca. Si no, no se hace citoraco. Y en la insuficiencia cardíaca lo más frecuente es la insuficiencia ventricular izquierda. La número uno de todas las insuficiencias cardíacas que produce derrame pleural es insuficiencia ventricular izquierda. Mecanismo de producción, incremento de la presión hidrostática. Básico. El segundo, en frecuencia, es la cirrosis. Pero para que un derrame sea cirrosis, tiene que tener dos condiciones más. Que tenga asitis concomitante y que haya hipertensión portal. Entonces, una cirrosis sin hipertensión portal y sin asitis no necesariamente es un derrame pleural por cirrosis. Por más cirrosis que tenga el paciente. Entonces, esta condición de tener asitis, eso es lo que nos define. Ah, eso debe ser un hidrotórax hepático. El término hidrotórax se suele utilizar para referirse a los derrames trasudados. Entonces, un hidrotórax hepático cuyo mecanismo de formación fundamentalmente es incremento de la permeabilidad del diafragma. O sea, y por eso me pasa el líquido más de abajo hacia arriba. Más que formación de líquido. ¿No? Y también, ligera, puede ser también aportar la disminución de la presión hongótica. Pero el típico que tiene como mecanismo disminución de la presión hongótica es el síndrome nefrótico. Y el nefrótico es otro, es el tercero de los trasudados que suele producir, ¿no? Un derrame dentro del contexto de la anasarca del paciente. Hipoproteinemia severa, anasarca, obviamente disminución de la presión hongótica es el mecanismo de producción. Ahí tienen los trasudados. En el caso de los exudados vamos a tener, ¿no? En el caso de los exudados vamos a tener como uno, el más frecuente de todos, el derrame paraneumónico. El paraneumónico es el más frecuente, típicamente turbio. Todos tienen glucosa y pH bajo en general, ¿no? Pero la característica es que es típicamente turbio, incremento de polimorfos nucleares tremendo, generalmente cultivo negativo. ¿Cuándo se hace positivo? Cuando se complica en empiema, pero generalmente cultivo negativo. Entonces tienen glucosa baja, turbio, incremento de polimorfos nucleares. El más frecuente, asociado a neumococo. 50% de la neumonía por neumococo hacen derrame paraneumónico. Su complicación, empiema, que ya la vamos a ver después. Su complicación es el empiema. Mientras que en el exudado de tipo tuberculoso hay características bien marcadas, ¿no? Generalmente es de inicio brusco, es un paciente generalmente joven, y el líquido es típicamente amarillo citrino. Es un típico amarillo citrino, con incremento de mononucleares, más de 70%, ¿no? Y glucosa un poco más baja, menos de 40% de glucosa y un ADA elevado. Generalmente mayor de 45%. Ahora, ese ADA tiene falsos positivos, con linfoproliferativos, con neoplasias, ¿no? Con enfermedades granulomatosas. Por lo tanto, tiene sus falsos positivos. En el caso de paraneumónico, el diagnóstico queda ahí. Porque el paraneumónico, recuerden que tengo yo, si no me plodo parenquimal, es evidente que es neumonía y todo lo demás. Pero en el caso del tuberculoso, el BKA rinde muy poco, casi no rinde. Por lo tanto, el diagnóstico pasa por la biopsia pleural. Biopsia pleural. Se hará una citología antes siempre, porque en el proceso diagnóstico hay que descartar que no sea neoplásico. El neoplásico es típicamente hemorrágico, pero no siempre. Es por lo general hemorrágico, hay incremento de celularidad, más polimorfos nucleares, ¿no? Y también tiene glucosa y pH bajo. ¿Y cuál es su característica? Además de ser hemorrágico, la citología puede ser positiva para cáncer, para neoplasias. Si no hay citología positiva, va a la biopsia pleural. Va a la biopsia pleural. Entonces, estos son los tres más frecuentes de todos. Entonces, vamos a ver así caracterizaciones. Manejo el hemorrágico. Manejo el tuberculoso, esquema 1. Acuérdense que la tuberculosis pleural en nuestro país es la primera causa de extrapulmonar. En otras partes del mundo es ganglios, ¿no es cierto? Es tuberculosis ganglional. Pero en el Perú la primera causa de tuberculosis extrapulmonar es pleural. Tratamiento, esquema 1. Nada más. Y en el neoplásico, tratamiento de fondo. O sea, tratamiento oncológico. Pero cuando es volúmenes altos, si hay volúmenes altos en el neoplásico que no permiten una buena ventilación, se recomienda la pleurodesis, que es un procedimiento específico para pegar las pleuras y evitar que se llenen nuevamente. ¿No? Se le pone bleomicina entre las pleuras después de haberlas drenado. En los exudados vamos a tener otras posibilidades. Hay que acordarse del reumático. ¿Por qué? Porque el reumático, aunque no es importante en la enfermedad, el reumático tiene características de ser verde a su lado, de tener la glucosa más baja de todas. ¿Cuál es la glucosa más baja? Menos de 15. Puede tener generalmente menos de 40, pero es la glucosa más baja de todas. Puede llegar a estar incluso menos de 15 y tener detritos en su interior. Sin embargo, no es importante dentro de la enfermedad. Esas características. ¿Qué otras características interesantes podemos tener? Otro hemático. ¿Cuál será el diferencial de los hemáticos? A, el infarto pulmonar. El infarto pulmonar que se produce generalmente, hemos visto TEP, su masivo y masivo. En el masivo especialmente se puede producir infarto pulmonar. Y es así que el TEP puede tener una placa normal generalmente, pero puede tener un pequeño derrame. Y ese derrame generalmente va a ser hemático, por infarto pulmonar. También es hemático. Otro que tiene características propias, que vamos a ver en un momento, el kilotórax, lechoso, ¿no es cierto? Y el achocolatado, justo para Navidad, achocolatado, ¿no? Que es complicación de absceso a mediano. Complicación de absceso a mediano. En general, todo aquello que pueda complicarse en abdomen, puede producir un derrame pleural. Y por ejemplo, al otro lado tenemos diálisis peritoneal, que no es infrecuente en el mundo. Y podemos tener derrame pleural por pacientes que están en diálisis peritoneal. Entonces, por pasaje, por incremento de la... También puedo tener producido por un urinoma, una ruptura de la vejiga. Entonces, puedo tener también derrame pleural. Y a este lado, ¿no? Y a este lado también puedo tener algunos muy característicos. Por ejemplo, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda puede producir derrame pleural, sí. Característica, amilasa alta. ¿No? Pregunta antigua, amilasa alta. Entonces, un derrame en pancreatitis, ¿qué va a tener? Amilasa alta. Pero existe la ruptura del esófago, el bojáver, ¿no es cierto? Y el bojáver también puede dar derrame, sí. Con amilasa alta, también. Entonces, diferencial. Tengo otra amilasa alta. Derrame con amilasa alta. La ruptura distal del esófago puede producirme otro derrame con amilasa alta. ¿Cuál va a ser la diferencia? Decía que la pancreatitis va a tener amilasa pancreática. Y el bojáver tendrá amilasa salival. Y eso se puede precisar en estos casos, sin ningún problema. Para terminar, tenemos siempre las características de algunos derrames específicos. El empiema. El empiema es una complicación del paraneumónico. Y entonces se hace el cultivo positivo. Es decir, el empiema, ¿qué le suele sumar? Se vuelve polimicrobiano. Es polimicrobiano donde aparecen los anaerobios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Donde se suman los anaerobios. Entonces, es una complicación del empiema, ¿no? Una supurativa se llama, a nivel del espacio pleural. Donde la característica es que el paciente nuevamente incrementa fiebre, leucocitosis, ¿no? Dolor, fiebre, leucocitosis y tóracos en tesis frustras. Tóraco por el espesor. Y la característica es la más importante. Un pH menor de 7.2. El pH del líquido es 7.64. Es menor calino. Entonces, un pH menor de 7.2 suele tener una celularidad, ¿no? Polimorfos nucleares mayor de 25.000. Suele tener proteínas mayor de 3 gramos. Un DHL altísimo mayor de 1.000. ¿Cómo harán características en estos pacientes? Entonces, con esta característica le digo, ah, esto es un empiema. Y el aspecto, purulento. Aspecto purulento. Doctor, pero saqué pus franca. Ah, ya. Si es pus franca, se ganó su tubo. Tubo de drenaje. Tiene un pH 7.2. No, no. Tiene un pH menor de 7.0. Es recontra ácido. Ah, ya. Se ganó también su tubo de drenaje. Si el pH es menor de 7.0, se ganó también su tubo de drenaje directo. Porque el tratamiento del empiema, el tratamiento del empiema, pasa primero por la antibiótico-terapia ampliada. Hacia anerobios. Entonces, le sumaré en la comunidad crinda, en el intrahospitalario, de repente, piptaz o carvapenemso, ¿no? Para manejar anerobios. En segundo lugar, el drenaje. Es importante el drenaje y el uso de trombolíticos puede ser necesario. Se introducen trombolíticos para poder, especialmente cuando está loculado. Loculado. Entonces, cuando está loculado se usa trombolíticos. O cuando son de difícil aspiración. ¿Qué pasa si no funcionan los trombolíticos? Los trombolíticos, o a pesar de la loculación, o en la loculación nos da ya lo que se llama que esté tabicado, tabicaciones. Entonces, si no funciona, o hay tabicaciones, se coloca tubo de drenaje. Ahí se coloca tubo de drenaje. ¿Qué pasa si esa pleura se vuelve muy gruesa? Hace una pachypleuritis y un pulmón atrapado. Se llama síndrome de pulmón atrapado. Entonces, si el paciente hace síndrome de pulmón atrapado y o pachypleuritis, va a decorticación quirúrgico. O sea, hasta ese nivel se puede llegar a la complicación del empiezo. Y para terminar, veamos algo sencillísimo que es el quilotórax. El quilotórax también es un exudado de tipo lechoso. De tipo lechoso. Y tiene como característica el quilotórax tener triglicéridos mayor de 110 y colesterol total menor de 200. Que cuando este colesterol total es mayor de 200, se llama pseudoquilotórax. Y generalmente está asociado al linfoma. Pero no cualquier linfoma. Linfoma pleural. Pseudoquilotórax. Entonces, el quilotórax, triglicéridos mayores integridos, colesterol total menor de 200. Son pacientes que generalmente están asociados a dos causalidades. Que están muy frecuentes. La iatrogenia quirúrgica. Iatrogenia quirúrgica traumática. Iatrogenia quirúrgica traumática. O los tumores de mediastino. De ellos, el más frecuente, el linfoma mediastinal. Entonces, esas son las dos causalidades. Generalmente uno tiene que jugar con esas dos causas. Porque a veces me ponen iatrogenia y no me ponen tumores, pero me ponen linfoma. Pero el linfoma solo no es. El tumor de mediastino es el grupo grande. A veces me ponen trauma, pero el trauma solo no es. Porque tiene que ser iatrogenia quirúrgica todo el grupo. O es iatrogenia quirúrgica o es tumores de mediastino. Siempre nos juegan con esas dos posibilidades. Hasta ahora todas las preguntas han podido ser bien ubicadas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema primero es el precisar la etiología. Iatrogenia quirúrgica o tumores de mediastino. Y en segundo lugar, el tratamiento. El tratamiento de estos pacientes pasa fundamentalmente por hacer un chant, producir un chant pleuroperitoneal y nutrición parenteral total. Para tardíamente ir a una corrección quirúrgica. Que es lo que generalmente se hace después de seis meses. Por lo general, primero estos pacientes se desnutren rápido. Nutrición parenteral y un chant pleuroperitoneal. Y de esa manera, una vez que es bien nutrido, entran ya a una corrección quirúrgica. Lo que más se compromete acá, tanto por tumores, por la iatrogenia, es la cisterna de piquet. Eso es lo que suele comprometerse fisiopatologicamente en la producción del kilotórax. Y ya para terminar, cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el cáncer que menos baja. ¿Por qué? Porque es difícil, no tiene una prueba de screening. Entonces el diagnóstico generalmente no es muy temprano. El cáncer de pulmón tiene una relación muy estrecha con el tabaquismo. Como factor de riesgo más importante está, obviamente, 90-95% asociado al tabaquismo. En segundo lugar, se asocia a radón, pero el cáncer que se incrementa por radón es el microcítico o células pequeñas. En tercer lugar, puede estar asociado a asbestosis, que es un tipo de neumoconiosis. Generalmente una asbestosis crónica, más de 15 a 20 años. Y lo que incrementa es el cáncer epidermoide. Y en cuarto lugar, a el fumador pasivo. Y de ahí siguen los genéticos. Entonces, esos son los factores de riesgo más importantes. Los tumores metastásicos no es motivo de revisión. Los tumores benignos, solamente apuntar que el tumor benigno más frecuente todavía en nuestro país sigue considerándose la amartoma, que es un tumor que generalmente nódulo solitario periférico con calcificaciones en su interior que parece palomitas de maíz y que suele producir hemoptisis, baje peso y es de tratamiento quirúrgico. Y el otro que en el mundo se pone, como hoy en día uno de los más frecuentes, es el tumor carcinoide bronquial. El carcinoide es un tipo de adenoma que produce también hemoptisis, baje peso y también es de tratamiento quirúrgico. Puede producir broncoespasmo. El carcinoide bronquial. Ok, como benignos. Entonces, los cánceres malignos pulmonares propios, llamados cánceres broncogénicos, cánceres broncogénicos, típicamente son de dos tipos. El 85% son no microcíticos o no células pequeñas o no small cell. Así es también llamado, ¿no? No microcíticos, no células pequeñas o no small cell. Y el 15% típicamente son los microcíticos o células pequeñas o small cell. Ok, entonces estos son los dos grandes grupos. Vamos a caracterizarlo lo más que podamos, ¿ok? Entonces, tenemos a la cabeza a quién? El adenocarcinoma. ¿Y por qué? El adenocarcinoma es el más frecuente de todos, en general. O sea, el adenocarcinoma es el más frecuente de todos. Es el menos... Es el más frecuente y es el menos asociado a tabaco. Es el más frecuente en mujeres no fumadoras. ¿Ok? Esa es la característica. Y lo que lo caracteriza para las preguntas, cuando me dicen, ¿en qué sospecha? Es, busco tumor periférico. Masa o tumor periférico, ¿no? O sea, tumor o masa periférica. Entonces, es típicamente periférico. Ese es el típico adenocarcinoma, el tipo adenocarcinoma. Entonces, este adenocarcinoma, por lo general, ¿no? Por lo general, estos adenocarcinomas me pueden invadir, es el que más me invade pleura. O sea, cuando hablábamos de neoplásicos, no le dije. En el derrame pleural neoplásico, lo más frecuente es metastásico. No, más del 99% que primario. Y, de ellos, el más frecuente, pulmón. Pulmón, le sigue mama, grasos intestinales y así. Entonces, en el caso del pulmón, el que más invade pleura es adenocarcinoma. Es el que más invade pleura. Característico de ese tipo. Le sigue el tumor, el cáncer epidermoide o escamoso. El epidermoide es el típico, ¿no? El epidermoide es el cáncer típico. Que era el número uno hace 30 años. Es el más frecuentemente asociado a tabaco. Más frecuente en varones. Y por eso es de mejor pronóstico. Ese es el mejor pronóstico. Mejor pronóstico que el adeno sea. El epidermoide tiene una gran característica que también lo diferencia del otro. Justamente es el típico tumor iliar. O también llamado central. O sea, uno lo encuentra ahí en el ilio. Ese invade bronquio principal. Y como bronquio principal, cuando coge el bronquio superior, puede crecer por el bronquio y alojarse en el ápice. ¿Y ese cómo se llamará? Tumor de pancost. Entonces, típicamente, el epidermoide es el que forma el tumor del pancost. Cuando coge el bronquio superior, crece con mucha facilidad por el interior del bronquio y se aloja en el ápice. ¿Y qué cosa es un tumor del pancost? No solamente la localización apical del tumor, sino que produce compresión de plexo brachial, dolor, déficit miembro superior y un síndrome de Claubert-Horner. Un síndrome de Horner. Entonces, es el típico pancost. ¿Qué otra característica es el epidermoide? El epidermoide, además, recordemos, no lo he dicho ahorita, pero ya lo saben ustedes, que los cánceres broncogénicos, los cánceres de pulmón, son los que más paraneoplásicos producen. Son los más paraneoplásicos producen. Y justamente el paraneoplásico característico del epidermoide, ¿no? Característico del epidermoide, es la hipercalcemia. Paraneoplásica. La causa más frecuente hipercalcemia, la causa más frecuente hipercalcemia maligna, o bueno, hipercalcemia severa, es maligna, es justamente neoplásica. Y de ellos esta, la paraneoplásica. Ojo que las hipercalcemias neoplásicas, o malignas, la gran mayoría son paraneoplásicas como esta, pero también puede ser por destrucción ósea, como en el mieloma. Pero esta es la más frecuente es paraneoplásica. ¿Qué significa que sea paraneoplásico? Que tiene que producir una proteína, que es la causante del problema. Y en este caso, ¿qué produce? Paratormona like, o llamado RP. Paratormona PTHRP. Entonces produce una, la PTHRP. Ese es lo que produce. Entonces, la mayor parte de los paraneoplásicos es producción de alguna hormona, alguna enzima, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir el cuadro? Incluso hay hipercalcemia, ¿no? Asociado a hiperproducción de vitamina D3 neoplásica. También hay. Entonces, por eso decía, hay varios mecanismos. Es interesante en esta cronocítica. Y dentro de los no microcíticos está uno más raro, que es el anaplásico. O células gigantes, que es menos del 3%, ¿no? Que es comportamiento semejante al epidermoide, es una variante del epidermoide, también central, pero más agresivo, porque es anaplásico o indiferenciado. Recuerden que habíamos dicho, cuando hicimos este onco, que todo anaplásico, todo indiferenciado, es más agresivo, es de mayor agresividad. Y así llegamos ahora al microcítico. El microcítico, o células pequeñas, o small cell, es, ¿cuál es la gran característica? Que siempre se diagnostica metastásico desde el inicio. O sea, cuando ya se hace el diagnóstico, ya es metastásico. Por lo general, su clínica es menos, es menos característica, ¿no? Y por lo general, suele, suele asociarse en la clínica, la clínica de la metástasis, cefalea, recuerden que uno de los, de los órganos que más metástasis hace, pero no el más, el más, sino el más metástasis hace, el pulmón en cerebro. Es decir, que es el número en cerebro, el tumor metastásico más frecuente es pulmonar. En tu pleura, el tumor metastásico más frecuente es pulmonar. Sin embargo, la metástasis más frecuente de los cánceres de pulmón es a hueso. Hueso es lo que más metastasía los cánceres broncogénicos. ¿Cuál es la clínica clásica de los cánceres broncogénicos? Para no olvidarnos, ahí se decía una triada, aunque es una triada, casi una tétada, ¿no? Que es lo típico, que es lo típico de los cánceres broncogénicos en general. Tos, hemoptisis, baja de peso. Y es la triada clásica. Y generalmente se le suma disnia. Pero lo característico es la tos, la hemoptisis y la baja de peso como la triada clásica del cáncer de pulmón. Tos, hemoptisis, baja de peso. Y se le suma también disnia. Entonces, este generalmente inicia metastásico de mal pronóstico desde el inicio y es el que más paraneoplásicos produce. Pero en caso, produce mucho paraneoplásico. Entonces, cuando a mí me ponen un cáncer que tiene un paraneoplásico en la pregunta, dicen, ¿de qué sospecha microcítico? Entonces, los dos parámetros para yo sospechar de microcítico es el hecho de que sea metastásico o el hecho de que sea paraneoplásico. Mientras que lo que yo hago, lo que yo más utilizo para sospechar de adeno sea es que sea periférico y en el caso del epihermoide que sea tumoriliar o que tenga hipercalcemia. Eso es lo característico ¿se dan cuenta? Entonces, si me ponen un tumor que es un paciente con un cáncer de pulmón probablemente es central y con hipercalcemia a ese es el epihermoide a la cabeza. ¿Qué tiene síndrome de pancosa asociado? El epihermoide. Pero si me dicen tumor periférico con tránsito pleural a ese es adeno calcinoma. Ese es adeno calcinoma. Un paciente con tránsito fumador, etcétera que tiene metástasis cerebral o que tiene convulsión se descubre una masa cerebral además de tumor pulmonar. Incluso para distraerlos le pone tumor periférico pero lo primero que va a pensar es microcítico. Si es metastásico o paraneoplásico microcítico. ¿Y qué paraneoplásico da? El más frecuente que da el microcítico es el C-HAT pero da Cushing da Dermatomiositis da Lamberiton o sea tiene una variedad incluso recuerden que cáncer de pulmón era la otra enfermedad acropáquica la acropaquia en el cáncer de pulmón es un paraneoplásico es el paraneoplásico óseo más frecuente es el paraneoplásico entonces la acropaquia en el cáncer de pulmón no es por hipoxemia es por paraneoplásico es un paraneoplásico es acropaquia paraneoplásica como expresión de paraneoplásico entonces es el microcítico que también tiene tendencia a ser central tiene tendencia a ser central y que tiene una variante ¿cuál es su variante? el células en avena células en avena no es sinónimo de microcítico es una variante del microcítico o axel o células en avena que suele localizarse de forma basal como que el adenocarcinoma también tiene una variante ¿qué variante tendrá? tiene una variante que se llama el carcinoma el carcinoma bronquiolo alveolar lo han escuchado alguna vez bronquiolo alveolar ese es su variante una variante que suele no producir masas periféricas sino suele producir un infiltrado ¿no? un infiltrado micronodular y pero que tiene una característica clínica para sospechar bronquiolo alveolar produce exceso de secreción mucosa una hipersecreción mucosa que el paciente se ahoga bueno un paciente que se ahoga en secreción mucosa bronquiolo alveolar ese bronquiolo alveolar tiene esa característica no es pulmuleta secreción mucosa abundante es un bronquiolo alveolar tiene una hipersecreción mucosa ok entonces características de cáncer de pulmón entonces de esa manera cáncer de pulmón se pregunta ahora siempre olvídense preguntan siempre entonces para neoplásico acordarse una de las grandes preguntas de cáncer de pulmón siempre es la localización o sea te ponen una o sea el que te digan que tipo el poder localizar si es AENOCA o es o es epidermoide o es o es microcítico y como les digo lo más lo que más nos va a ayudar es eso AENOCA tumor periférico derrame pleural epidermoide iliar hipercalcemia y el microcítico metastásico para neoplásico ok y lo otro que a veces preguntan también no infrecuente es respecto a el tratamiento a pesar que el tratamiento neoplásico uno puede decir es bien complejo pero acá hay cosas que están bien estructuradas el estadio 1 y 2 son resecables son típicamente resecables son resecables siendo el 1 generalmente resecable puro y solamente se les suele dar radioterapia adyuvante mientras que el tipo 2 muchas veces requiere no requiere quimioterapia adyuvante recuerden que la quimioterapia adyuvante significa poscirugía ¿no es cierto? poscirugía neoadyuvante es cuando se da antes de la cirugía este es adyuvante entonces se le puede dar más o menos radioterapia entonces 1 o 2 son resecables a eso no hay duda son resecables mientras que el estadio 3 es el estadio 3 A todavía podría ser resecable generalmente recibe quimio neoadyuvante ahí sí neoadyuvante antes de resecarlo y de ahí se intenta ver si es resecable ya el estadio 3 B es no resecable no resecable o sea ahí queda no resecable definitivamente el 3 A podría ser pero siempre acordarse que el 1 o 2 es resecable son tumores resecables ahora existen tumores irresecables siempre sí incluso siendo estadio 1 por la localización entonces un estadio con localización en un bronquio donde la cirugía es casi imposible porque compromete la vida del paciente no va a ser resecable existen los irresecables por localización y eso generalmente reciben intensa radio quimioterapia por suerte esta es una enfermedad muy sensible a la quimio especialmente los platinos son los que más se utilizan y el estadio 4 que es el metastásico sin terapia biológica tiene una sobrevía de casi 0% a 5 años muy baja muy baja ¿no? casi 0% a 5 se considera que 0% a 5 años pero hoy en día tiene una gran sobrevida con terapia biológica entonces ahí ha cambiado la historia de la medicina con la terapia biológica sobre pulmón ¿no? Nivolumaf Pembrolizumaf son fármacos que han cambiado toda la historia y hoy en día tiene pacientes con estadios 4 50% vivos a 5 años lo que antes era inaudito ¿no? sino estaban muertos todos entonces eso se ha cambiado la historia de la medicina 4 con terapia biológica sobrevive entonces pueden sobrevivir entonces esta es la característica del cáncer de pulmón de la medicina de la medicina